La verdad si una cosa si, que yo doy vergüenza, porque mira como está ese colchón eh, eso es toda la noche, yo me sueño que estoy en una playa y emiándome en el colchón eh, no, yo tengo que cambiar, compadre, mira, en pedazos se ha ido ya, de tantos miaos que yo le he echado, no hombre, ahora lo voy a sacar para afuera, para ver si le deis hoy y se seca. Dios mio, porque es esto, fantisimo, comprate una cama nueva que esta sacando este colchón para afuera eh, muchacho Caibito, Caibito, yo te voy a decir algo, oye, tu eres mi amigo, si, y tu no me vas a tirar para adelante, verdad que no, no te estas a reir Caibito, que yo te conoco a ti eh, Caibito, yo me sueño anoche que yo estaba de que, en la bañera, y no era miéndome en el colchón que yo estaba. Caibito, pero yo te estoy diciendo eso así, pues, así, ya está, ya, por último que Fran Valenzuela, hasta ahí se me ha hablado hoy que hay de ya, que Fran Valenzuela. Ay no, perra. Mira, 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 Caibito. Hay que ser un cruzacalle para ayudarte a ti a comprar un colchón, porque mira, ese está peor que donde a Neudi vivía. Ay sí, pero no, pero es que este colchón no tiene mucho de comprado. Es lo miaos mío que parece que tienen ácido de batería. Chacho, y añijaos están esos miaos, perra. Que parece que tienen ácido de batería y lo, mira, mira. Mira, ¿cómo tú no te has ido por ese hoyo, perra? ¿Eh? ¿Cómo tú no te has ido por ese hoyo? Chacho, yo lo pongo para un lado, lo pongo para el otro y yo lo llamo. No, aguántate el colchón, Caibito. ¿Qué tú crees que yo haga? No, Periflo, hay que ir donde hay cosas. Donde el amigo de nosotros, donde hay jabón allá, que vende electrodomésticos y camas y todo eso. ¿Fonday? Donde Fonday. Caibito, pero es que yo te estoy diciendo, oye, aquella de allá está buena. Oye, oye, tranquilo, que Fonday es la solución para que tú doy más bien. Oye, y la cama de Fonday trae un pampe para los millones como tú. ¿Es verdad? Chacho, allá hay nevera, aire, abanico. Si tú estás soltero, hay mujeres también que se venden. Y te la dan con un descuento. ¿Y esta vez ya sabes que anda estando como yo? Oye, vamos a sacar este colchón para afuera. Ayúdame a sacarlo, porque yo le pongo en el soy, Caibito. Vamos, vamos, vamos. Ay, 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 ay. ¿Cuándo viene a ver si me canlodeo, Periflo? Caibito, vamos a darle rápido. ¿Dónde que Lorena pase por ahí? Porque si esa Lorena me ve, mira, con ese colchón. Ahí. Ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí. Ahora, Caibito, pero tú no me has dicho que tú viniste aquí. Oye, vine a un propósito. ¿A un propósito? Antonio Van, el amigo de nosotros de Santiago, me llamó y me dijo, Caibito, ya los mangos están. Y yo le dije a Dios, claro que sí. Dice, oye, mándame el paio de mangos para acá. Oye, lo que tú vas a decir. Vamos a ver si le tumbamos ni que sea medio saco de mangos. Porque tú sabes que Antonio Van cada vez que viene siempre nos trae el romo y por abajo nos tira la papeletica, ¿tú sabes? Exactamente, pero Periflo, todo es un propósito. ¿Eso hay mangos en tu casa, verdad? No, de eso no. ¿Hay de cuál entonces? Aquí no hay, tú estás viendo que aquí no cae el corto. Oye, vamos a bajar a buscar los mangos. ¿Tú sabes a dónde? Allá abajo, en la playa. ¿En la playa? Sí, en la playa. Ahí mismo. Ahí hay mucha llamaguisia ahí. Ajá. Ahí sí, ahí vivía a Tindoyo, hay mucho mangos ahí. Exactamente, vamos para allá. Pues vamos, déjame buscar el saco y nos vamos. Sí, vete. Pues ya tú sabes entonces, Caibito, dame ese saquito. Eso da vergüenza, un hombre tan viejo y diquemeándose. A Jesús, hay que ponerle una sonda. Pero vea, ¿cuándo fue que la dulzura puso ese saco? ¿Por qué ese saco estaba ahí esta mañana? Ah, velo a quién le está. Sembró, mola la dulzura. Ese saco lo tenía ahí para echarle una receta, pero yo me lo voy a llevar. ¡Caibito, aquí está ese saco! Oye, ese saco es de la dulzura, yo no quiero problemas con ese loco. Olvídate, ¿eh? ¿Se me da cuenta? ¿Qué? ¿Qué está aquí? ¿Tú sabes que eso es de Echar y los palos, es la receta y la vaina? Padre, hace tiempo que anda para Caibonera chupando con Fofón, la mamá mía. Vámonos. Y no lo deja ni matado, Fofón es el saco. Fofón es más vieja que él, Fofón de Gael del Consejo. ¿Sabes lo que hace Fofón? Sí, compre el romo. Y se monta en el motor y se mata. Y trae su jumbo ahí. Ay, Santi, tú la viste la otra noche. Vamos. Ay, 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 mira Periflo cómo están esos mangués. Ay, María Santísima, Dios. Abre el saco, abre el saco. No, no, ¿qué has visto? No, no, no. ¿Cómo vamos a recoger esos pantonios van del suelo? ¿Y allá no hay nada, güey, Santiago? ¿Voy puede lavar esos mangos, Periflo? Compadre, vamos a tomar lo de la mata. Mira cómo está esa mata girizada. ¡Súbete! ¡Súbete! ¿Qué es una basura? ¡Súbete! Pues no, súbete tú, porque yo me toca subir. ¡Súbete tú, porque tú eres de la brillante idea! Capito, pero ¿cómo tú piensas que yo con un viejo de 55 me voy a subir en esa mata? Oye, sabes, para ver si te caigamos de ti, porque este pueblo está cansado de ti. Ah, sí es que tú me estás tratando. ¿Ves recogiendo esos mangos? Vamos, vamos allá. ¿Esto que están aquí, Capito? Claro. Bueno, Capito, me vamos a estar buscando eso. Mira, ¿dónde cayó allí? ¿Eh? Pues ven, Capito, ven. ¿Quién se va a subir de los dos? ¿Eh? ¿Qué es lo que estás pensando, Capito? ¿Que yo me voy a subir en esa mata? Mira, ven a ver, Capito. Mira, ven a ver, ven a ver, ven a ver, mira, mira. ¿A qué ramos tú te subes, brolla? Y tumbas todo eso. Tú me lo tiras y yo lo paro. ¿No hay avipa ahí? ¿Cómo hay avipa? ¿Tú estás viendo avipa ahí? Ah, sí, ahí. Mira, ahí no hay avipa. Ahí, ahí, ahí. Tú lo que no te quieres es subir ahí en la mata. Coño, perra, que no, 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 no. Yo me mareo en la altura, ¿por eso que yo no he ido para Nueva York? Dame, dame. Pero que te subas tú, que yo me mareo. ¿Para Nueva York de dónde? ¿Para qué Nueva York tú ahí? Tú no tienes que ver con eso. El proceso está aquí. Súbase a la mata y tumba los manos. Capito, ¿y tú piensas que tú te vas a ir para Nueva York? Ven, ven, pon la mano así. Capito, la basura como nosotros. Pon la mano así, te dije. Ay, ¿por qué es lo que te está pasando aquí? Ponla, ponla. Ven. Súbete. ¡Ah!